Hola chicos y chicas sean bienvenidos a todos y todas aquí a su canal nuevamente y bueno aquí ya vengo con otro diseño tarde pero sin sueño en esta ocasión les traigo como vieron en la miniatura pues es un cráneo una calavera con maquillaje de catrina algo así y algo parecido una mezcla y bueno aquí como ven yo hice mi uñita con color negro la base y le voy a estar poniendo un poquito de este tono en morado que es como mini cola sirena y crispies y voy a encapsular esta va a ser únicamente la base ya que la calavera la voy a hacer blanca entonces para que resalte yo voy a estar haciendo este color de base ok voy a encapsular una vez que tengo encapsulada mi uña voy a limar voy a limar laterales aquí como ven e inclino un poco hacia adentro la lima para adelgazar lo que es lo ancho de la uña y ahí estoy limando lo que son los faldones ok aquí emparejo en punta vuelvo de nuevo acá a lateral faldón que no queden faldones que quede muy recta y inclino un poco la lima hacia adentro como ven los limados verdad es para que no quede tan ancha porque una vez que ya cuadre toda la uña voy a proceder a limar toda la superficie muy uniforme y muy pareja ok que no queden así como que bordos ni ni nada más a un lado más alto que otro ok aquí me aseguro que la punta quede perfectamente cuadrada y la veo de varios ángulos para ver qué tal queda ok aquí como yo las pongo estas uñitas en un muestrario para que no se vea ahí este la base que es de plástico yo aquí lo que hago con mi pulidora quito esa parte que sobra quitamos la rebaba que deja con una lima suave voy a estar quitando todo lo que es la rebaba y emparejando lo que es esa se podría de ser como media alguna algo así como redondita y aquí la vuelvo a poner en mi dedito y voy a quitar el polvo con una gasita y alcohol y acetona es una mezclilla que se hace y ahora lo que voy a hacer va a ser mi calavera yo estoy usando el painting en color blanco y este pincel que es un delineador liner y aquí lo que voy a estar haciendo es una media calavera y voy a rellenar toda la calavera desde la parte de adentro pues y ni modo de la parte de afuera aquí nada más voy a dejar lo que sería el espacio del ojo voy a hacer como un círculo ese lo voy a dejar así ese no lo voy a rellenar ya que esa parte va a ir en color negro y todo lo demás lo vamos a rellenar ok con cuidado sin salirnos y en caso que se saliera uno pues simplemente con un pincel y un poco de synergy white ya se puede limpiar antes de meter a curar ok ya curado pues ya no se puede que aquí termino de rellenar y voy a meter a mi lámpara a curar por un minuto y voy a dar una segunda pasada ok para que quede más uniforme y bueno aquí ya di la segunda pasada y ahora lo que voy a estar haciendo es rellenando la parte del ojo en color negro cubro perfectamente esa zona lo más redondito que se pueda y aquí voy a estar haciendo lo que sería la nariz o el hueco de la nariz más bien el huesillo la verdad no tenía idea qué hacer para Halloween chicas no tenía idea qué así es que fue lo lo que se me ocurrió y bueno yo metí a curar ya cuando hice de esas dos partes en color negro yo curo así como que en partes por si me equivoco no echar a perder el diseño y así si me equivoco en algún color o parte poder limpiar antes de curar ok ya cuando estoy segura que si lo quiero es cuando cura yo con otro color que es como un fuchsia estoy poniendo lo que sería la boca y aquí como unas unos medios círculos alrededor de lo negro que voy a hacer el ojo y metí a curar una vez que salió otra vez regreso con mi color negro y voy a hacer como la boca así como cocida como se pintan a veces las catrinas ok y aquí en la frente voy a estar haciendo unos trazos también de color negro y voy a meter a curar por un minuto ok ya que salió aquí en lo que serían los pómulos voy a hacer una línea muy delgadita y con un pincel y synergy voy como que a barrerlo hacia abajo para darle sombra al pómulo aquí como ven que se vea así como si se hubiera manchado pero es para darle como como sombras al la calavera ok aquí yo pensé yo yo había pensado dejarla así nada más pero se hizo así como que ahora sí como que muy muerta dije no vamos a rellenarle esos medios círculos para que se vea así con color ahora sí que mi calavera con vida ok y bueno aquí en el centro de lo negro que había hecho voy a estar haciendo lo que sería el ojo relleno una parte y dejo en el centro un espacio porque ahí voy a hacer un círculo grande en color negro antes de poner el negro metí a curar chicas para que no se mezclen los dos tonos ok después metí a curar el negro y ahora voy a estar poniendo lo que serían unos puntitos blancos en el ojo como el brillo del ojo y metí a curar ok ahora aquí lo que estoy haciendo este es un gel para foil es un gel negro para foil que el cual me hizo batallar muchísimo chicas porque secaba muy rápido en mi lámpara de 36 watts y pues por ahí estuve hablando con con mi amiga Meritz y este ya estuvimos ahí intercambiando ideas y pues decidí ella me me comentó que tal vez es con menos tiempo y pues hice pruebas y con lo único que me funcionó que no secó tan rápido fue con esta lamparita que tengo de mini de 9 watts la dejé por aproximadamente un minuto y esta si si se pegó el foil muy bien y pues ahí les paso el tip no creo ser la única que batalle con estos geles porque de repente si secan muy rápido yo en la de 36 la dejé hasta 3 segundos lo mínimo y aún así medio pegaba medio no o sea se secaba muy rápido y bueno aquí yo ya cambiando el tema de la de la lámpara aquí ya cuando puse mi foil si se manchó un poquito lo que sería la calavera de foil y únicamente limpie con synergy white las partes blancas y las partes moradas del resto de la uña y ya quedó una vez limpia voy a poner mi finish gel y metí a curar a la lámpara por 30 segundos y aquí voy a estar haciendo unas flores en 3d en color magenta y en color como naranja neón por ahí ahí se llama neon peach se llama creo son de organic y el otro es el royal red y bueno ahí voy a estar haciendo unas florecillas me voy a brincar ese pedazo chicas para no hacer tan largo este video de por si ya está bien largo y pues bueno nomás les dejo esta florecita si quieren ver como hago flores por ahí tengo muchos muchos videos de 3d más lentos por si les interesa ok ahora voy a estar usando este gel primera vez que lo uso para pegar cristales este está muy firme chicas no es como el gel de construcción este pone uno el cristal y se siente que que se queda bien pegado y este gel hay que meterlo a curar a la lámpara para que seque y sirve para pegar cristales cuando hay que hacer como algunas figuras grandes que no queremos que se muevan como que sería con el de construcción ya ven que ponen muchos cristales y se empiezan así como que a deslizar hacia las orillas pues este no chicas este pega muy bien me gustó hasta ahorita está bien pero necesito hacer la prueba de fuego chicas que sería ponernos en mis uñas en esta no es tan válido el review porque esta uña pues no va a hacer que hacer verdad entonces ya cuando yo lo esté utilizando ya les digo si sirve o si no sirve y bueno chicas aquí ya acabé el video entre plática y plática y miren así es como quedó la uñita espero les haya gustado si es así regálenme un dedito arriba suscríbanse a mi canal si son nuevos y compartan este video me ayudarán muchísimo y nos estaremos viendo en un próximo video chicas y chicos los quiero mucho bye bye bye